Bueno, dos menos cuartos de la tarde, en la Cámara de los Balones de la Cadena Seren Andalucía y Radio Ceuta, José Guerrero, Yuyu y todo el equipazo ya preparado. José, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te vas a decir que soy un poquito pesado, pero lo de la realidad supera a la ficción. Mira que hacemos cosas en la Cámara, ¿eh? Pero luego te encuentras con cosas raras. ¿Cuántas veces hemos hablado de nombres de futbolistas extraños? Bueno, bueno, bueno. ¿Cuántas veces lo de Cacá? En fin, jugadores de este tipo, ¿no? Poyatos, en fin. No, hombre, en el Congreso de Podólogos, Cayo Lara. Cayo Lara, exactamente. Bueno, pues resulta que hay un futbolista argentino que juega en lo que sería aquí la tercera división que se ha tenido que cambiar el nombre, el apellido. Ahora va a decirnos Paco el Becario por qué se ha tenido que cambiar este apellido, que en italiano suena muy bonito, pero que en Argentina significa otra cosa. Y claro, el hombre dice que a él no le importa que haya bromas con él, pero claro, el futbolista ha tenido ahora una hija y dice, claro, ya que haya bromas con mi hija, pues ya mucha tela, ¿no? La preocupación del padre. Y entonces, pues, nos vamos allá hasta Argentina. Allí tenemos a Paco el Becario, cerca de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, compañero, buenas tardes. Pues, como bien dicen, me encuentro aquí en Ensenada, ciudad argentina cercana a La Plata. ¿Es bonito aquello? ¿Es bonito aquello? Sí, sí, sí. Es muy bonito, muy bonito. Tiene unos paisajes muy bonitos y la verdad es que sí, que Argentina, pues, siempre apetece, ¿no? En La Plata, cerca de La Plata está la fábrica del Netol, ¿no? De allí de... Algodón mágico, algodón mágico. Algodón mágico. La fábrica de La Plata. Cerca de La Plata. Para quitarle cuando se pone la parte de La Plata Negra. Es la condominación. Es la fondo de Plata Negra. De Plata Negra. Oye, bueno, ¿qué ha pasado allí en este equipo, con este futbolista? Pues, ha producido, como estábamos contando, un curioso caso de cambio de apellidos. Efectivamente, un jugador del club, Defensores de Cambaceres, se llama el equipo, se ha cambiado el apellido porque se llama Diego del Orto. Diego del Orto. Claro, lo que en español vendría a significar Diego del culo, ¿eh? O Diego del cieso. Claro. Sí, vamos a ver, porque efectivamente esto es una cosa italiana. Bueno, saben que en Argentina hay muchos futbolistas, hay muchos que tienen apellidos italianos. Comunidad italiana muy importante. Claro, y del orto significa del huerto. Esto incluso hay una iglesia que se llama la Madonna del Orto, la Virgen del Huerto, porque apareció en un huertecito y se llama así. Pero claro, esto, llamarse del orto en Argentina, pues significa efectivamente llamarse Diego del culo. Y claro, el chaval dice que no le importa, pero que le ha tenido una hija, ¿no? Sí, ahora ha tenido una hija y no quiere que haya cachondeo con la chavala en el colegio, en el instituto, los amigos, y se ha puesto el apellido de la madre, que es Ayala, y a partir de ahora se llama este hombre Diego Ayala. Diego Ayala, que eso ya es otra cosa. Bueno, tenemos a Quique Lafuente en el registro civil de allí de Ensenada, para ver si realmente se ha producido este cambio. Quique Lafuente, ¿qué tal? Buenas tardes, compañero. ¿Cómo estamos? Muy bien. Exactamente, me encuentro en el registro civil de Ensenada, y os puedo decir que lo del cambio de apellido está totalmente confirmado. Lo he visto con mis propios ojos. Sí, señor. Bueno, pues... Te doy constancia de ello, ¿no? Bueno, efectivamente, hemos indagado, y hay muchísimos futbolistas con nombres raros, y tú has indagado, ¿no? Algunos de los conocidos y otros menos, ¿no? Exactamente, mira, está el caso de Kaká, bien conocido, Elano. También conocido. Un serbio que se llama Goko Kakar. Oye, recordamos que estos son nombres reales, ¿eh? Goko Kakar, se llama el tío. Luego también ha saltado a la fama un chaval de 13 años que juega en el Celti de Glasgow. Es importante, una joven promesa de Costa de Marfil que juega en el Celti de Glasgow, y se llama Karamoko Dembele. Karamoko Dembele. Vaya tela. También está el recordado Lugo Pénez, que no sé si sabéis que no se casó con una hermana de Perico Delgado, porque si hubieran tenido un niño, la criatura se iba a apellidar Pénez Delgado. Claro. Va a ser un poco de canción de hecho, ¿no? Claro. Atención, porque Quique Lafuente ha descubierto más futbolistas con nombres curiosos. Repito, que lo podéis buscar en internet, que son nombres reales, ¿no? Pero qué curioso esto, ¿no? Exactamente. Tomen nota un italiano que se llama Bergasola. Ajá, sí señor. Que jugaba en el Milán. Exactamente. Hay un jugador belga que se llama Jonathan Cabrón. Sí señora, así. Terrible el caso de un portero angoleño que se llamaba Joao Luis Mamona Lamá. Sí señor. Que sufrió, ojo, muchas bromas por su nombre y decidió quitárselo. ¿Y cómo se llama ahora? Y ahora se llama Joao Mamona Lamá. ¿Qué se ha quitado? Se quitó Luis. Se quitó Luis. Y bueno, y ya otro caso, otro futbolista italiano que se llamaba Gianluca Porro, que lo quería nacionalizar la selección de Jamaica, y un chino que se llamaba Meijón Cé. Meijón Cé, fíjate en el nombre del becacho. Bueno, pues creo que Paco el Becario está con el futbolista ese que se ha cambiado el nombre, ¿no? Así es, tenemos aquí ahora a Diego Ayala, anterior, otrora, Diego del Horto. Que es el protagonista de la tertulia de hoy, sí. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Hola. Encantado de platicar con vos. Claro, bueno. Recién estrenando apellido, ¿no, Diego Ayala? Sí, acá recién estreno apellido, porque llamarse Diego del Horto acá en Argentina es duro. Claro. Una dureza extrema. Extrema. Eso es como si en España te llamaras Diego del Ojo Moreno. Diego de la Puerta de la Carne, Diego del Callejón de la Peste o Diego del Ojal. Claro. Es un poco ofensivo. Pero dices que en tu familia hay cierto cachondeo con esto de los apellidos y los nombres, ¿no? Sí, sí. En mi familia son todos muy mamones con esto de los apellidos. Porque mi abuelo le puso a mi madre concha. Vaya, también. Y cuando en el campo la gente me grita la concha de tu madre, pues mi madre, la pobre, se tiene que levantar a saludar. Encima, ¿no? Y tiene que saludar al fondo. Claro. Acá en Argentina he soportado mucho. Sí. Mucho cachondeo con mi nombre. ¿Qué te gritaba la gente? La gente me gritaba, de Lorto, mudate a Buenos Aires, de Lorto a Brita, la banda, y estaba hundido por aquel entonces. Y entonces ahora con la permuta de apellidaje, ahora el Diego a Ayala, pues creo que con Ayala, pues no sé cómo van a atacarme. Sí, no, por ahí. Pasará mejor vida de Lorto y sobre todo por mi hija, porque mi hija iba a ser el foco de la broma de los compañeros. Haces bien, ¿eh? Haces bien. Ah, pobrecillo, hombre. Haces bien, sí, señor. Bueno, no te preocupes, Diego, que tenemos un hombre que te quiere mandar saludos porque reconoce que esto es duro jugar en Argentina. Tata Martino, ¿qué tal? Buenas tardes. Ah, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, Gerardo Daniel. Hola, ¿cómo estás, cabal? Bueno, pues realmente es muy triste esa dureza de apellidarse de Lorto en Argentina, ¿no? Sí, ¿no? Realmente compadezco al chaval cuya heráldica anal le trae por la calle del Amargor. Claro que sí. Diego de Lorto ya ha pasado a los anales de la historia del fútbol argentino. Sí, y a ti te parece normal que cambie el apellido, ¿no? Es normal que el jugador efectúe cambiaturas en su patronímico porque el cachondeo es gordo en la cancha. Yo mismo he sufrido esas pesadillas. ¿Pero qué me estás contando? Y yo tuve que cambiar en su día mi apellidaje. ¿Por qué? Porque, puesto que mi apellido real no es Martino, sino Martini. Martini. Y para más Henry mi segundo apellido es Blanco. Entonces, cuando vos escuchaste que se anunciaba a la salida al campo de Martini Blanco, la hinchada rival gritaba fresquito o con aceituna, por favor. Y lo pasé bastante mal e incluso llegué a tener un depresionaje. No me digas, es una joda, es una joda, es una joda lo que contás. Exactamente, no es joda, no es joda y estoy bastante hecho con tu tema. Tata, usted se llama Gerardo Daniel, pero ¿de siempre o solo últimamente? No, yo soy Gerardo Daniel Martini Blanco. Sí, es que los argentinos son muy de edad a todos Gerardo Daniel, Eduardo... Es muy difícil, no trata de encontrar un argentino que se llame Paco, ¿no? Sí, o Antonio. Antonio o Manolo. O Manolo, sí. Bueno, pues... El Papa, el Papa. El Papa, sí, el Papa. Pero Francisco. Francisco. Bueno, pero es Francisco, pero él se llama... ¿cómo se llama? Jorge Bergoglio, pero tiene otro nombre compuesto exactamente ahora mismo cuál es. Un segundo, que hay más personas que quieren hablar sobre este tema de cambio de apellido. Flavio Ebratore, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo vas tú, tío? ¿Venés? ¿Cómo vas? Aquí, aquí estamos, ascoltando la cámara en el mío apartamento de Mónaco, y vuelvo a mandar el mío apoyo a Diego del Orto, porque el nombre es veramente delicato. O sea, ¿estás de acuerdo con que Diego del Orto es un nombre extraño? Sí, pero no estoy de acuerdo con otros nombres que se han dicho aquí como ejemplo de nombre chungo. ¿Por ejemplo, qué nombre no te parece chungo? Sí, porque, por ejemplo, llamarse Penef o Bergasola es una cosa muy grande y una cosa muy grande, es una cosa para celebraciones, un regalo de la vista, una cosa muy gorda, y por eso le dedico un trompetazo de Giulio Vera a Penef y a Bergasola y a Poyer. O sea, ¿a ti te parece que apellidarte, por ejemplo...? ¡Antonio Poyato, también, grande! ¿No te parece ese nombre italiano, por ejemplo, que ha citado Bergasola, o te parece extraño? No, Bergasola es grande, porque resume en un apellido que ese hombre, pues... Claro, que está triste. Es una tristeza. Entonces está pidiendo compañía para la nutria. Claro. Bueno, pues... Está buscando... Está buscando una covaquia para el refugio. La covaquia rossonera. Eso es, grande. Grande. Gracias, Flavio. Paco, un abrazo. Grande, gracias, Miguel Pertutti. Grande la cámara de Tipaloni. Tenemos un par de minutos para hablar con José Mercé, porque ayer ponía un tuit Alejandro Sán, que decía, mi compadre José es muy grande. Ya dice que puede escribir en un móvil, en el Facebook, el Tweety y el Titigrán. José Mercé, ¿qué tal? A noche se puso a cantar sevillanas. José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, no? Qué bien, hombre. Hombre, por aquí estoy estrenando un móvil, ¿no? Claro. Por eso que escribió mi compadre Alejandro Sáenz, ¿no? Claro. Puso un tuit, ¿no? Claro, ¿qué teléfono te has comprado, José? Un Nippon 7. ¿Qué? ¿Nippon 7? Eso, porque me ha dicho Tomatito que hay dos tipos de teléfonos, ¿no? Los que tienen el sistema imperativo de Apple o los que usan el sistema Angoy, ¿no? Ajá. Pero ese era un portero del Barcelona, ¿no? Y yo con el Barcelona no quiero nada, tú sabes. Claro. Y entonces te has comprado para poder... El Nippon 7 para poder escribir en el Facebook, el Tweet y el Titigran, ¿no? Claro. ¿Tú tenías teléfono ya? Yo tenía un teléfono para vivir, pero es muy antiguo. Un Motolola, ¿no? De eso. Que se le jalaba la antena para afuera. Motolola. Que no tenía esa pantalla color, ni le podían instalar tantas explicaciones de esas, ¿no? ¿Por qué te has instalado? El Guaza. El Guaza. Ajá. Teniendo mucho cuidado porque dicen que hay un virus de un negro que como te coja te abre la cobertura, ¿no? Sí, sí. Y bueno, me hice un grupo con Tomatito y mi compadre Emanuel Sato, ¿no? Ajá. Para que me enseñe a chatear. Aquí es mejor que un chato para chatear, ¿no? Y también me bajé a hacer el programa ese del zombi de Canal Sur. El zombi, ¿no? Hombre, para ver Madrid contra la Leonera, ¿no? Que ganamos 1-7. Pero cuidadito con el partido de vuelta, ¿eh? No vayamos a poner otra vez a ser incés y no elimine a Arcadi otra vez, ¿no? ¡A ver el nombre que le habrá puesto el grupo de Guaza! ¿Cómo se llama? José Mercedes. ¿El grupo de Tomatito y el Chato? ¿Qué pasa, primo José, se llama? ¿Qué pasa, primo José? Ay, qué bueno. Bueno, pues, José, que disfrutes de ese teléfono nuevo, que nos encantamos. Bienvenido a las redes sociales. Muy bien, hombre, ya te mandaré algo. De vez en cuando hay que cargarlo, de vez en cuando hay que cargarlo, no se te olvide. Ah, que sale, vale, vale, yo lo enchufo, ¿no? Claro, enchúfalo y hay que recargarlo. Ah, vale, vale, hombre, yo lo recargo, ¿no? Está poco familiarizado. Venga, José, a ver si nos metes a nosotros también el grupo. Un abrazo. Venga, cuando os queráis, hombre. Hasta luego. ¿Qué pasa, primo José? Vimos, señor. Pues curioso está que ha hablado de los balones con ese nombre del jugador argentino. Por cierto, el Papa, ¿verdad? Se llama Jorge Mario Bercocchio. Jorge Mario Bercocchio. Que un argentino con un nombre solamente es complicado. Muy bien, bueno. Llegamos al final.